Me traen este Volkswagen Gol 1.6, este es modelo 2013, me lo traen porque tiene una fuga de refrigerante. El cliente dice que iba andando y simplemente vio que la temperatura bajó y el carro empezó como muy extraño, como con pérdida de potencia, vio que se le alumbró el testigo y apagó el carro inmediatamente, entonces lo primero que hay que hacer es verificar que este carro no haya tenido, lo primero es corregir la fuga que tiene, voy a buscar la fuga y lo otro que vamos a hacer es que nos toca corregir y, perdón, revisar que no haya tenido problemas de motor por el recalentamiento. Bueno, como herramientas vamos a necesitar un probador de fugas que es este que tengo acá, voy a ir a buscar la tapa adecuada para el tarrito, que sin mal no estoy, debe ser esta número 9. Esto sí me va. Bueno, aquí tenemos esta tapita. Ahorita desconectamos esa batería. Listo, compañeros, aquí ya bombé aire y vemos que empieza a bajar la aguja y empieza a salir el agua. Listo, compañeros, con la ayuda de una espejita, entonces vamos a identificar por dónde es que está botando el líquido y efectivamente lo está botando por el tubo. Este tubo ya está rojo, tiene un pequeño orificio, entonces vamos a proceder a reemplazar el tubo ya que logramos identificar por dónde es que está botando el refrigerante. Listo, compañeros, entonces ya después de que identificamos dónde está el problema, esta reparación debería quitar este múltiple de admisión, pero antes voy a ir por partes, voy a quitar primero estas bobinas, voy a quitar este purificador, voy a quitar este cuerpo de aceleración porque igual le va a hacer mantenimiento y voy a empezar a tumbar todo lo que es el termostato y la base del termostato y este grupo de mangueras. Cuando lleguemos ahí, pues ya tomamos la decisión porque ahí ya puedo sacar el tubo y tomamos la decisión. Si tumbo completamente el múltiple porque igual habría que cambiar los empaques de múltiple y los empaques de la base del termostato o si no es necesario tumbarlo, ¿cierto? Y podemos hacer el trabajo desde ahí, pero muy seguramente sí me toque tumbarlo para poder hacerle limpieza a la base del tubo, entonces empecemos con eso. Bueno, compañeros, tomé una decisión de no empezar a desarmar porque cuando el cliente me dijo que él sintió, pues que vio la pérdida y se bajó la temperatura del motor, el carro perdió un poquito de fuerza. Eso para mí es una muy mala señal de que de pronto alguno de los cilindros o el empaque de culata se haya quemado y si se quemó puede estar comunicando alguno de los cilindros y puede mostrar esa descompensación. Entonces, antes de empezar a hacer ese trabajo, voy a quitar estos capuchones de las bujías y voy a hacer una prueba rápida que es una prueba de compresión. Si la prueba me da bien, entonces sigo, pero si me da mal, hay indicios de que tenemos problemas de la culata. Listo, compañeros. Entonces, vamos a empezar a revisar, pero aquí el cliente me doy cuenta que le hizo un lavado al motor y dejó, aquí me doy cuenta que le hizo el lavado al motor, ¿cierto? Y dejó estos espacios de las bujías, estas cavidades las dejó con agua. Vamos a ver si ahí más o menos logramos apreciar. Y las dejó aquí llenas de agua, ahí se ven húmedas. Y acá también podemos ver estos capuchoncitos, como están húmedos. ¿Cierto? Inclusive como le sale agua. Y esto me puede aterrizar tranquilamente la chispa, ahí se ven inclusive muy oxidados. Y se ven mojados. Entonces tengamos la esperanza de que el carro no haya dañado la culata, sino que esa inestabilidad que presenta en el motor sea por esos residuos de agua que estamos viendo ahí. Para no falsear los datos voy a sopletear. Falsear es que cuando saqué la bujía, cuando saqué esta bujía me salió húmeda, mojada, pero puede ser que el agua que le cayó en el momento de salir escurrió por este lado de por la rosca y me hace pensar que tiene agua dentro del cilindro. Igual ahorita puedo alumbrar y mirar si efectivamente el cilindro está húmedo, pero ese cilindro puede estar húmedo por el agua que cayó y que estaba aquí acumulada, ¿cierto? En la cavidad de la bujía. Entonces para evitar eso, ¿cierto? Voy a sopletear estas cavidades. Y con eso en el momento de quitar la bujía no me va a caer nada de agua. Y si encuentro agua ahí es porque evidentemente tenemos un problema en particular. Estos compañeros, entonces ya tengo instalado el medidor de compresión en el cilindro número uno. Es muy importante que tengamos todas las herramientas. No puede ser muy buen mecánico, pero sin herramientas no es nada, compañeros. Entonces hay que conseguir herramientas para que hagamos los descartes. Entonces vamos a medirle cómo está la compresión del cilindro número uno. Y dice que está a unos 110. No está tan alta. Tengo que mirar en el manual cuánto debería estar. Y vamos a ir anotando aquí. Bueno, donde ustedes tengan. Yo utilizo este formato para ir anotando todo lo que voy haciendo dentro del diagnóstico para que tengamos todo eso como punto de referencia, para tener una conclusión final y empezar con la reparación. La bujía número dos salió sequita. Como ya le había echado presión, aire a presión. Entonces sacamos la bujía y salió sequita. Vamos a medir la compresión del cilindro número dos. Está en cero. Vamos por el número dos. Suficiente. La compresión del dos. Bueno, esto no es una muy buena noticia. Podría ser algún problema de la herramienta. Porque él debería mantener la presión. Voy a revisar la herramienta. Bueno, estuve revisando a ver dónde tenía las pérdidas. Y es efectivamente en esta válvula check. Que me está... Que no está sellando bien. Listo, compañero. Ya quité esta válvulita. Esta es la misma que tienen las válvulas de los carros. Voy a... Voy a limpiar un poquitico. Voy a limpiar y voy a volver a instalar a ver si así nos mejora la herramienta. Listo, compañero. Estuve que ir hasta un monta llantas. Para conseguirme la llavecita para apretar esa válvulita. Yo creo que ya ahora sí quedó bien. Vamos, que está desapretadito. Vamos a... Nuevamente. A mirar el cilindro número tres. Ok. Vamos a revisar. Muy bien. Tenemos una medida de 175. Voy a terminar de... Voy a revisar el cuarto. Y voy a revisar nuevamente el uno y el dos. Porque creo que esos datos los tengo muy falseados. Y voy a medir el cilindro número cuatro. Vamos a ver que... Cómo nos da. Esa es una medida de una muy buena compresión, 175. Espero que los otros estén... O similares y que no tengan unas pérdidas muy grandes. Este está también, el cuatro está perfecto, 175. Voy a medir el uno y el dos nuevamente. Bueno, vamos nuevamente con el uno. A ver cuánto nos da. No he querido cortar esto y editarlo en el video. Porque esto hace parte de lo que uno vive constantemente con estos carros. Una cosa es la herramienta, que un repuesto, que esto y lo otro. Entonces, yo creo que tampoco queda mal que lo dejemos en el video. Este lo tenemos en 160. 160. El cilindro número uno. Vamos a mirar el dos. Listo, compañeros. El dos. Vamos a mirarlo. De todas maneras, tengan en cuenta que esto es una prueba rápida. No es una prueba muy concluyente. Porque si el empaque está soplado, está quemado. Y es muy poquito lo que está pasando. Pero está pasando el refrigerante de la cámara de combustión. Esta prueba no nos va a detectar eso. Esta prueba simplemente... Bueno, aquí tenemos el cilindro uno en ciento... Ciento ochenta. Lo que pasa es que sí creo que le di un poquitico más. El cilindro dos, perdón. Ciento ochenta. En general podemos mirar que el uno, ciento sesenta, ciento ochenta, ciento treinta y cinco, ciento treinta y cinco. Están muy parejitos. Entonces, no voy a hacerle otra prueba. No voy a hacerle prueba de estanquidad. Voy a confiar que esta prueba me salga buena. Entonces, con esta prueba rápida, por lo menos de manera, digamos que, más o menos fiable. Porque no es una prueba muy fiable la prueba con el medidor de compresión. Voy a poder mirar cómo está más globalmente el estado de salud de cada uno de los cilindros. En cuanto a nivel de sellado. Y creo que está más o menos bueno, pero no sé si tiene fugaz o no, ¿cierto? Esto no me dice si el empaque está fugando, no. Me dice si hay una fuga muy grande. O cómo están las compresiones, ¿cierto? Si las válvulas están cerrando y los anillos se están sellando bien. Pero que haya una fuga, esto no me lo va a decir. Listo, compañeros. Ya quité la caja filtro. Quité la bobina y estoy desconectando todo esto. Esta instalación eléctrica, este es el sensor de albor de levas, el CMP. Desconecté las bobinas, desconecté la batería. Bueno, ahora lo que sigue, para poder llegar a este tubo, ¿cierto? Lo que sigue es que voy a quitar esta base de termostato. No voy a quitar el resto de las mangueras. Voy a ver hasta qué punto puedo trabajar sin quitar todas esas mangueras para no soltarlas, ¿cierto? Solamente voy a tratar de quitar estos tornillos. Vamos a ver si puedo acceder a ellos. Si hay alguna posibilidad de que podamos acceder a ellos. Quitar estos tornillos para quitar esta base y acceder al tubo. Su compañero ya quita los tres tornillos de la base del termostato, que son estos, son número 10. Son uno acá, van estos dos acá y por debajo viene otro. Para acceder al de abajo tuve que quitar esta manguera de encima. Acá trae otra manguera de abajo. Bueno, perdón, esta es la manguera de abajo. Viene por acá abajo, por acá. ¿Qué es esta? Es esta manguera. La tuve que quitar. Quité la manguera de encima, que es la que viene acá. En este punto. Y aparte de eso, quité como este pequeño soporte. Porque no me está dejando trabajar. Viene con un tornillo de rosca golosa, como ensamble. Con un tornillo de 8 milímetros lo quité. Y ya en este punto ya logré bajar esta base. Pero para sacarla completamente. No sé si alcanzan a ver. Vamos a ver si logro marcarle. Hay que quitar este pin. Y sale hacia abajo. Entonces hay que hacerle fuerza hacia abajo. Ahí se le puede hacer un poquito de fuerza. No sé si alcanzan a ver. Ahí. Bueno, no se ve muy bien. Pero se le hace fuerza hacia abajo a este pin. Y sale. Y ya puedo sacar todo el conjunto hacia acá. Listo, compañeros. Ya saqué el pin. Al sacar ese pin sale muy fácil. Un poquito de fuerza hacia abajo. De lado y lado. Y sale. Lo que pasa es que no sé por dónde quedó. Por ahí cayó en algún lugar. Ya lo vi. Ahorita. Veanlo acá. Por aquí está colgando el pincito. Ahorita meto la mano y lo saco. Este pin se coloca de abajo hacia arriba. No sé si se puede colocar de arriba hacia abajo. No tengo ni idea. Tendría que revisar bien. Porque queda mucho más cómodo sacarlo por arriba. Pero si no, lo volvemos y lo colocamos por debajo. No tiene mucha dificultad. Y este tubo, pues... No sé si sale a presión o no. Yo creería que sale a presión. Si no, tengo que revisar. Cómo viene el tubo en ese lado y allá. Vamos a mirar con este espejito. Si podemos... Si podemos darnos cuenta. Aparentemente esa presión. Voy a sacarlo. Que no le veo como tornillos. Vale. Voy a hacerle fuerza hacia este lado. Bueno. Le he hecho bastante fuerza y no sale. Estoy muy tentado a quitar entonces el múltiple de admisión. Para poder trabajar más libremente. Pero voy a insistirle un poquito más. Si no, vamos a quitar ese múltiple de admisión. Para poder trabajar cómodamente. Porque así no se va a poder trabajar. Bueno. Lo que creo que está pasando es que no va a salir a presión. Porque tiene otro pin en el otro extremo. Entonces si sigo haciendo eso. Lo que voy a hacer es que voy a romper ese pin. Y no sé si en el momento de pedir la refacción. El repuesto me va a llegar. Pues para poder hacer eso no tengo otra opción. Más que quitar el múltiple de admisión. Listo compañeros. Ya solté estos tornillos del múltiple. Son los que se ven acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 tornillos del múltiple. Pensé que era que faltaba uno. Pero no. Me había que acelerar la presión hacia afuera. Y listo. Ya lo que falta. Es que voy a sacar este múltiple. Voy a quitar estas mangueritas que tengo acá estorbándome. A desconectar. Estas mangueras que faltan acá. Esta la desconecté. Y bueno. Y no sé si creo que me va a tocar quitar esta de gasolina. De todas maneras. Porque creo que ahí me va a pegar. Y no la quiero maltratar. Ni quiero que se me dañe. Y así terminaríamos de quitar ese múltiple. Para tener acceso. Para trabajar ahí mejor. Listo compañeros. Ya quité algunas mangueras del múltiple. El sensor MAP. Que está acá. Me queda una manguerita de agua que no la voy a quitar. Está muy pegadita. Pero yo no veo necesario quitar todo el múltiple de admisión. Este tubo no tiene el pincito. Del que les estaba comentando. No lo tiene. Este entra presión. Lo que sí veo. Lo que sí estoy mirando es que. Este. Este tubo se está amarrando. De esta manguerita. No sé si le alcanzan a ver ahí. Ahí es. Y no le puede hacer fuerza a ese sistema eléctrico. Entonces. Voy a soltar. A ver cómo viene. Salí hacia afuera. Y el tubo simplemente debería salir a presión. Listo compañeros. Ya solté el tubo. Ahí lo acabé de quitar. ¿Qué estaba pasando? Vamos a ver. Vamos a ver. Este tubo se ve que ya estaba un poquito quebrado. Quizás por la fuerza que le dicen. No lo sé. Es posible. Tengo que ver esas partes. Además que cayeron al piso. Deben de. Ah, sí. Ahí cayeron. Ahorita se las muestro. Y este tubo. Con este empaque pues. Estaba sellando supremamente bien. Pero bueno. Ya cumplió. Su trabajo. Y el daño. Estaba. Por uno. Por acá. Por acá. Esta raya que se ve ahí. Es una fractura. Y por acá estaba. Donde tenía la fuga. Entonces. Voy a pedir esto. Voy a. Creo que sí. Voy a pedir los empaques. Del múltiple de admisión. Y el empaque del termostato. Que es este. Es este. El empaque del termostato. Entonces. Entonces. Listo. Vamos a pedir estos empaques. El tubo. Estos repuestos. Listo compañeros. Ya me acaba de llegar el tubo. Que es este nuevo. No es el original. Pero espero que me. Que me sirva. Viene con los orrin. Este orrin viene acá. Este otro viene acá. Y pues viene con esta. Con este pin. Igual yo no voy a utilizar este. Sino que voy a utilizar el que traía el carro. Este pues es un tubo que. No sé hombre. No sé decirles que calidad. Se ve. Parece estar bien terminado. Pero. No sabemos. No sabemos. Cuanto nos va a resistir. El original se siente como un poquito más sólido. Bueno. La verdad es que. No se alcanza. A percibir mucho la diferencia. Más que por los terminados. Pero los terminados están bien. Aquí ya limpie. Entonces ahora vamos a instalar. Ya también instalé los. Nuevos orrin. Esto no tiene mucha ciencia ponerlos. Voy a aprovechar y los cambié. Estos. Pues no están del todo mal. Pero pues ya no tienen la altura que. Que tenían inicialmente. Si no se consiguen pues. Tendría uno que dejarlos. Pero pues afortunadamente puede conseguir. Estos orrin de acá. Del múltiple. Le voy a. A instalar esos orrin. Acá ya también. Estaba limpiando. Y me falta terminar de limpiar un poquito. Pero. Vamos a instalar entonces. El tubo. Listo compañero. Ya tengo. Los orrin. Al lado y lado opuestos. Para ingresar el tubo. Es lo mismo. Que hicimos para. Para sacarlo. Y es básicamente. Aquí entraría presión. Cierto. Y una vez. Entra presión. Bueno. Vamos a meterlo ahí. Entra bastante presión. Lo que va a necesitar. Las dos manos. Vamos a ver. Aquí ya ingresó el tubo. Aquí ya ingresó el tubo. Y luego. Y luego. Voy a. Meterlo acá. En esta base. Aquí ya también limpie. Limpie esta base. De este. La base que recibe el termostate. De otras mangueras de calefacción. Listo. Aunque este es un compartimento plástico. Si se debe. Vamos a limpiar bien. Porque pueden haber restos. De algún tipo de óxido. Alguna partícula que termine. Montándose encima del orrin. Y no queremos eso. Entonces. Acá ya quedó. Limpia. Dejamos a ver. Ahí ya se ve un poquito más. Se ve mejor. Ahora podemos observar. Que donde va a sentar. Que donde va a sentar. Que es aquí en este lado. Donde va a sentar. El orrin está limpio. Cierto. Listo. Le eché un poquito de vaselina. Para que me facilite el ingreso. Pero. Sería eso solamente. Y el montaje. Lo haríamos. Al contrario. Como lo desmontamos. Entonces. Voy a. A terminar de. Voy a montar. Estos dos tornillos de acá. A poner acá la. A meter el tubo. En esta caja de termostato. Y a empezar nuevamente a apretar. Entonces vamos con eso. Listo. Que vamos montando. Antes de. De montar. Antes de montar esta. Caja de. Que recibe el termostato. Y las mangueras. Voy a poner. El tubo. Y le voy a meter el pin. Porque si no. Se me va a dificultar. Meter. Luego el pin. Porque tendría que soltar esta caja. Lo primero sería eso. Ingresamos el tubo. Le metemos el pin. Y apenas tengamos el pin. Acá ya tengo el empaque montado. Sería. Y empezar. A apretar. Esta caja. Del termostato. Listo compañero. Entonces. Vamos hasta este punto. Ya coloqué. El tubo. Apreté. Los tornillos. De la base del termostato. Sin problema. Coloqué. Esta abrazadera. Nuevamente. Ya lo que me falta. Antes de colocar. Este tornillito. Acá. Este número 8. Es que este tubito. Vamos a. Ahí lo podemos ver. Voy a meter. Esta manguerita. Con el fin. De hacer una prueba. De fuga. Voy a colocarle. El probador de fuga. Y con el probador de fuga. Nos vamos a dar cuenta. Si. Si. Ahí estanquea o no. O si nos quedó algo pendiente. Cierto. Entonces. Vamos con eso. Voy a terminar de colocar. Este. Hay que dejar. Él tiene unas marquitas. Estas marquitas. Tratar de conservar esas marcas. Ahí. Listo. Aquí ya quedamos. Que falta. Básicamente. Nada. Tenemos todo sellado. Entonces voy a colocarle. Aquí el probador de fuga. Y vamos a ver. Como se nos comporta. Que no haya quedado. Y que mantenga la presión. Y que no haya. Bueno compañeros. Entonces. Ya está el probador aquí colocado. Voy a empezar a. A bombear. Es que necesito las dos manos. Empezamos a bombear. Y miramos. Si conserva o no conserva la presión. Aquí va a ser más. Va a ser más demorado. Porque no tiene líquido. Si tuviera líquido. Tendría menos espacio. Para el aire. Y tendría que meterle menos aire. Pero como tengo líquido. Perdón. No tengo líquido. Entonces tengo que meterle más aire. Voy a. Voy a hacer eso. Listo compañeros. Pues finalmente tomé la decisión. De echarle agua. Para poder hacer la medición. Porque. Tenía todavía. Un poco de agua. Dentro del motor. O la culata. Y mientras esa agua. Se va desplazando. Y el aire se va. Acomodando. Pues empieza a moverse mucho el agua. Y no me deja muy rápido. Entonces preferí mejor echarle agua. Con eso sé que va a sellar. Y si hay alguna fuga de presión. Va a salir por ahí. Agua. Entonces. Voy a hacer esto con agua. Y lo voy a dejar en 15. Ahí. Y no se nos debe mover. Ahí nos debe permanecer. Ahí. Ahí. Ahí debe permanecer. Lo voy a dejar por unos 10 minuticos. Con eso garantizo. Con esta. Prueba de fugas. De que no vayamos a. Que no vaya a tener. Pérdidas en el sistema de refrigeración. Bueno. Seguimos compañeros. Mantiene la presión. Entonces vamos a seguir con el montaje. Voy a montar el múltiple de admisión. Montar el grupo de bobinas. Montar las bujías nuevamente. Y cambiar el agua que le eché por refrigerante. Bueno. Ya monté el múltiple de admisión compañeros. Con los tornillos. Son 8 tornillos. Había dicho que 7. Pero realmente son 8. Empecé a montar pues. Y a conectar. Todas las mangueras. Todo lo que había desconectado. Y le estaba haciendo un servicio. A este cuerpo de aceleración. Que estaba muy sucio. Y que no se le había hecho. Lo lavé por fuera con una brochita. Muy delicadamente con gasolina. Y luego con un limpiador de carburador. Empecé a limpiar la parte interna. Pero esa mariposa no se puede accionar manualmente. Que no se nos ocurra meterle el dedo. Y forzarla. Porque todo eso es manejado por un servomotor. Que está acá. Que es toda esta unidad. Eso es sellado. Esto no lo debemos de tocar. Básicamente es hacerle ese tipo de mantenimiento. Esa limpieza externa. Que no vayan partículas que impidan el flujo del aire. Y listo. No podemos hacer nada más compañeros. No entrar a inventar pues como con eso. Antes de montar las bujías. Las voy a pasar por la grata. Porque están muy sucias. Se encuentran muy sucias. Están en buen estado. Pero están muy sucias. Entonces las voy a pasar por la grata. Se prende la grata. Y las voy puliendo. Tengo que hacerla con las dos manos. Entonces no puedo mostrar esta parte. Pero pues no tiene mucha ciencia. Lo importante es que entreguemos unas bujías limpias. Si no con un cepillo de alambre. Las vamos a limpiar. Si no tenemos una grata pues con un taladro. O un esmeril con grata. Entonces con un cepillo de alambre. También podemos limpiar esas bujías. Listo compañeros. Ya tenemos las bujías un poco mejor. Más limpias. Las vamos a instalar. Y ya estamos muy cerca a prender. Listo compañeros. El carro ya terminé de montar pues todos los accesorios. No demora mucho en montarlos. Realmente es el mismo proceso. Creo que lo más complicado de esto. Es de pronto quitar el tubo. Porque ni siquiera bajar en múltiple de admisión. Es extremadamente difícil. Todo hay que hacerlo con mucho cuidado. Sobre todo a la hora de sacar estos pines. Porque estos pines se pueden reventar muy fácil. Entonces se le hace un poquito de presión. Voy a generar un código. Se le hace un poquito de presión. Hacia abajo. O hacia arriba. Y él sale. Suelta el pin. Pero si lo hacemos mal. Lo reventamos. Entonces de pronto. Como tener cuidado en ese sentido. Hacer que todo encaje bien. Monte bien. Volver a montar todos los tornillos. Todas las cosas en su punto. Mangueras en su punto. No olvidarnos. Conectar absolutamente nada. Y seguramente el trabajo nos va a salir muy bien. Ya lo último que me queda en este momento. Es hacerle pruebas. Al carro en caliente. Que prenda el ventilador. Empezar a mirar. Con una linternita. Y el espejito. Que no vayamos a tener ninguna fuga. Aunque ya. Lo hicimos con el probador de fugas. Y bueno. Por último. Nos queda hacer la prueba de ruta. Antes. De. Entregar este carro. Entonces. Muy interesante lo que hicimos hoy. Probamos. Compresión. En cada uno de los cilindros. Vimos como también una herramienta. Nos puede falsear los datos de compresión. Es un paso. Eso es el día a día. Cuando se trabaja la mecánica. Estamos subiendo a que pasen estas cosas. El carro ya ahora sí prendió muy bien. Antes había prendido muy inestable. Ya prendió muy bien. Le hicimos un servicio al cuerpo de aceleración. Lo limpie. Como les había explicado anteriormente. Le limpie las bujías. Todo lo conecté muy bien. Y bueno. Esta es la parte técnica. Quedó así. Voy a hacer ahorita la prueba de ruta. Y bueno. Les comento como siento el carro en la prueba de ruta. Y dejaremos el video hasta este punto. Bueno compañeros. Aquí ya estoy haciendo la prueba de ruta. El carro ya se siente totalmente diferente. Con lo que le hicimos. Con la reparación que le hicimos. Con la limpieza. En el cuerpo de aceleración. Limpieza de las bujías. Bueno. Veamos el carro otra vez. Como tenía que estar. Está muy bien. Anda muy bien. No quedó con fugas. El trabajo quedó muy limpio. Se hizo con los elementos que eran. Fuimos muy limpios a la hora también de trabajar. Había que sacar todos los óxidos. Y antes de meter esos orrin. Porque si no vamos a tener problemas. Pero quedó ya todo muy bien. Entonces. Ahí les dejo esta forma. De cambiar este tubo de agua. De este Volkswagen Golf. Es 1.6. 2013. Me imagino que. Hasta el 2016. Bueno. No tengo bien el dato. Pero por esos laditos. Es que es el mismo procedimiento. El carro entonces quedó muy bien. Y quedamos. Para un próximo video.